...del ministro de gobierno. Es concepto, todos los militantes del MAS IPCP tenemos que tener una línea de conducta íntegra. Y además tenemos una estructura política. El presidente Evo Morales Ayma es presidente del MAS IPCP. Si él convoca diputados, concejales, vamos a ir, aparte vamos a aprender de él. Él ha tenido 14 años de gestión bastante exitosos, el mejor que la historia de Bolivia ha conocido. Bueno, reunirse con él siempre es grato, siempre es un momento de aprendizaje y eso también va a suceder. Pero Luis Arce es presidente del Estado. Sí, pero es militante del MAS IPCP. Todos estamos aquí porque somos militantes, porque hemos venido con la sigla del MAS IPCP. ¿El presidente tendrá que aceptar la renuncia del ministro de justicia, de gobierno, perdón? Seguramente se está valorando aquello. El ministro de gobierno lamentablemente ya mucha polémica, mucho, mucho, mucho problema en este último tiempo. Las organizaciones sociales en el marco de sus atribuciones conferidas por la ley de participación y control social están haciendo su tarea. Pueden interpelar, cuestionar, pueden pedir que una autoridad sea cambiada o ratificada. Entonces, en ese marco las respetamos. Han habido otras personalidades también que han pedido su alejamiento. Y espero que las personas que, el ministro en este caso, defleccione al respecto. Hay algunos hechos que no ayudan. Las autoridades tenemos que construir, no destruir. Esa es la manzana.